Gente, transmisión directa desde Twitch, vamos ahora con la revolución de Emiliano Zapata, nasty sex, rock mexicano de los 70, a ver que nos espera loco, de los 70, todos bienvenidos realmente, todos bienvenidos, así que, play hermano, a ver que onda Oh, que bien Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, qué buen acompañamiento ya, eh Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah 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 Oh, 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 my baby forgot qué buena onda, boludo la distorsión de la guitarra, boludo la distorsión de la guitarra la distorsión de la guitarra, boludo 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 la bajada del bajo qué temazo, qué temazo, qué temazo, boludo qué temazo, eh por Dios, por qué no está esta música de moda, boludo por qué no tenemos estas bandas ahora qué lo parió, loco, qué lo parió tremendo tema, tremendo tema guitarrista una locura la verdad que tremendo tremendo tema, boludo tremendo tema todo, completísimo, ¿no? bien de los 70, además, ¿no? bien de ese nivel sonoro de los 70 como se puede decir también de la vieja escuela obviamente que yo ni había nacido directamente pero me encanta todo lo que es de antes en la música más que nada el rock me encanta, boludo me encanta y siento que que nací en la época en la época equivocada directamente, ¿no? pero me encanta me encanta, gente muy buen tema lo dejo hasta acá, amigos espero que les haya gustado y déjenme más canciones, por supuesto para seguir conociendo y disfrutando a Furky quiero traer más del rock mexicano de antes, eh del rock o de lo que sea todo es bienvenido acá, gente les mando un fuerte abrazo recuerden suscribirse darle like y nos vemos, amigos en la próxima reacción chau chau